Gracias a la campaña de Sobre 2023 se pudo adquirir 410 uniformes normados con una inversión cercana a los 400 millones de pesos para los bomberos de Osorno. En ese sentido, la campaña de este año 2024 tiene como objetivo poder renovar el material mayor para las sexta y séptima compañías. Cabe destacar que el aporte de los Osorninos representa el 11% de los ingresos totales de la institución al año. A contar de este sábado 1 de junio, y con un toque de sirena, se da comienzo a la repartición de los 41.000 sobres que el Cuerpo de Bomberos de Osorno dispuso para esta campaña. Bueno, el año pasado fue en el orden de los 110 millones de pesos más o menos que se recibieron. Bueno, esperamos por supuesto siempre obtener un poco más que eso, un 20, 30% más. Queremos llegar a una cantidad, no sé, ojalá de unos 150 millones de pesos, es la ambición que tenemos este año. Nosotros vamos a andar con nuestros uniformes. Nuestros carros van a estar presentes en la ciudad esos días, de entrega de sobres. Así que la identificación va a estar presente. Así que en eso no hay problema tanto para la entrega como para la recogida de los sobres. En el centro muchas veces andan voluntarios de civil, pero ellos andan con su credencial, que son los pocos que andan haciendo el trabajo, que empiezan ya a entregar los sobres el día viernes, porque el comercio, por su horario especial. Así que, y después la recogida igual, pero ya son voluntarios muy conocidos en Osorno, en lo cual tienen esos sectores, en lo cual ya los conocen. Así que no hay problema en eso. Osorno siempre ha respondido al llamado de los Caballeros del Fuego. La campaña comienza este sábado 1 y se prolongará hasta el 30 de junio. Recordemos que los bomberos no solo acuden a incendios, ya que están dispuestos y entrenados para toda clase de catástrofes cuando son convocados. Son voluntarios que entregan su tiempo y vida familiar para servir a la comunidad. El año pasado tocamos tu puerta por un desafío concreto. Renovar los uniformes. Y lo logramos. Con los recursos de la campaña del Sobre 2023, este año fueron renovados 400 uniformes. En esta campaña del Sobre 2024, el desafío es el material mayor. Ha llegado el momento de renovar los carros de Sexta y Séptima Compañías, cuyas máquinas ya tienen 25 años de uso. Este 1 de junio tocaremos una vez más tu puerta para abordar juntos este desafío. Puedes entregar tu sobre en ese mismo minuto o realizar un depósito electrónico, dejándolo correctamente identificado en la papeleta. Bomberos de Osorno, desde 1865, somos comunidad organizada.